¿Qué es el trabajador? Es decir, la justicia del trabajo, la justicia nacional del trabajo con el traspaso o con el procesamiento en el Consejo de la Magistratura de cuatro magistrados de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, implica un ataque frontal a ese sistema social de derecho. ¿Qué es el trabajo? Que ha demostrado sus falencias, su falta total de la función concreta que se ha ejercido. Y a su vez se ha conformado otra comisión de notables para estudiar la reforma laboral integral. Ya sabemos lo que significa reforma y cualquier trabajador que vivió la palabra reforma laboral sabe que traducido significa disminución de derechos. Si a eso le sumamos el disciplinamiento que se causa con los despidos masivos y la rebaja del salario real, tenemos el panorama concreto de hacia dónde quiere ir este gobierno. Y este gobierno quiere ir hacia una sociedad sin sindicatos y sin instituciones sociales. A través que las relaciones laborales se manejen en forma exclusiva a partir de las reglas del mercado. Y es cierto que el sindicalismo argentino, como se dice en términos de CGT, es un sindicalismo fuerte, pero no es eficaz. Porque las direcciones, fundamentalmente de los grandes sindicatos, han traicionado sistemáticamente. O sea que han permitido los despidos. Gran parte del aumento de los juicios laborales es porque los despidos no son tomados por las direcciones sindicales como reivindicación. Es decir, se han ocupado apenas de mantener el poder adquisitivo, pero han concedido en materia de condiciones de trabajo, que no son salario. Bueno, la parte optimista es que nunca se han dejado de renovar las alternativas de los trabajadores a esas falsas direcciones. Porque lo que se ejerce es un poder económico directo. No hay intermediación. Es el poder económico el que dirige políticamente. Cada vez que sucedió eso en la Argentina, donde el poder económico no tuvo intermediación de partidos gobernantes, o sea, de la gobernabilidad, de la denominada gobernabilidad, siempre hubo grandes confrontaciones sociales. ¡Gracias!